Andas marcando mis pasos, estás detrás de mí buscando el momento de hablar, de llegar a mí Para ti es importante decirme que en las curvas de mi cuerpo te pierdes Te tengo hipnotizado, te tengo loco Marcho tranquilo que en estas cosas del amor La prisa no es elegante, mantén el control Deja mi mitad, es un trago sin compromiso y hablamos No pasa nada, solo es un trago Vamos con otro lugar, muy cerca de aquí Seguro te va a encantar estar junto a mí Y si me pides un beso, comprendo, esas cosas pasan Vente a su lugar tranquilo, todo ese dailino La privacidad lo tiene tú incluido Pide lo que quieras, que allí no falta nada de nada Con cariño Quiero entregarme por completo a ti Para saber lo que te dé por mí Darte mil besos y hacerte sentir Que a veces fue lo que hay entre los dos Volverme loca haciendo del amor Y no olvidarme que te conocí Nunca Jamás Ya devuélveme todo lo que un día fui Esta locura de verte se vuelve obsesión Cuando me invaden estos días tristes Siempre recuerdo mi vida, lo bien que la pasamos Una linda noche Ve que mi cuerpo la pasa extrañándote Que mis sentidos se encuentran fuera de control Es demasiado aburrido no estar a tu lado Como te extraño Vamos con otro lugar, muy cerca de aquí Seguro te va a encantar estar junto a mí Y si me pides un beso, comprendo, esas cosas pasan Yo te entiendo Ve que es un lugar tranquilo, todo se va ilíno La privacidad, lo tienes tú incluido Pide lo que quieras, que allí no falta nada de nada No te vayas a tu voz Vamos enfermar, nos vamos a consumir Que hasta este fuego que no trajo aquí Dejaste mi cuerpo y hacerte venir Yo entre tus brazos no siento temor No tengo miedo Me vuelvo loca haciéndote el amor Contigo el amigo de principio a fin Hasta abril, eh Bueno, papi ¿Qué volás? Tú sabes que yo seré un tatuaje en tu mente A ti no se te va a olvidar Que yo soy la joya a Diana ¡Qué mala vida, entrevía! Porque esto es todo para uno Y esto es uno para todos Así dale, payaso, tacañón Que tú estás mejor es que si tú caminas con los dos Vamos enfermar, nos vamos a consumir Que hasta este fuego que no estamos aquí Dejaste mi cuerpo y hacerte venir Yo entre tus brazos no siento temor Me vuelvo loca haciéndote el amor Tiento la cabeza Contigo el amigo de principio a fin Ya tú sabes Vamos a descalcar, no papi Vámonos hasta atrás Hasta griles Pa' que me parta 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 Gracias.